¿A qué se debe la convocatoria de alcaldes de la zona norte de nuestro país? Bueno, la Secretaría de Educación nos ha convocado a varias alcaldías del Valle de Sula y de otros departamentos para firmar un convenio con la Secretaría de Educación y una ONG que se dedica al tema de reciclaje. Ellos quieren involucrar las escuelas en reciclar basura que se puede utilizar, reutilizar, por un lado, y con esto se les pone un valor. Ellos, en vez de entregar dinero, entregan pupitres. La idea es tener escuelas con niños sentados en pupitres. Una de las metas, principalmente, Villanueva, que tiene entre sus metas que todos los niños estén sentados en pupitres, igual con la Secretaría de Educación. Hay una contraparte que la pone en la Secretaría y una contraparte que la vamos a poner en las alcaldías. Esto viene a beneficiar a muchos centros educativos que carecen de los mismos. Claro, y además también a beneficiar el tema de los desechos sólidos, ya que estas alianzas nos van a permitir, de alguna manera, impactar en la temática de desechos sólidos que hay en todos los municipios. En todos los municipios tenemos problemas con la basura, y principalmente basura que contamina. Los niños, las escuelas nos van a ayudar a recoger ese material peligroso, o que contamina, y con la modalidad de que vamos a poder obtener pupitres a través de eso, y también con presupuesto de la Secretaría de Educación y las municipalidades. La verdad que en varios municipios ya se han iniciado actividades de este tipo, que están dando mucho impacto, y algunas ONG que están dedicadas a esto también. A través de la Secretaría de Educación, así también las municipalidades, ¿convenios para suministrar pupitres a los centros educativos? Bueno, creemos que es un convenio importante, vamos a tomar en cuenta de que es difícil la situación para la municipalidad es invertir, pero cuando se trata de los niños, pues que todos tengan su pupitre, que todos estén bien cómodos para recibir el pan del saber, pues nosotros como alcalde y como corporación municipal tenemos que responder a este tipo de actividades para que cada uno de estos niños esté bien cómodo para sus actividades en educación. En los cinco meses de su gobierno municipal, ¿qué ha conocido de estos centros educativos? ¿La carencia de los mismos? Bueno, como en todas partes de Honduras creemos que hay limitantes, hemos tratado de responder en lo que hemos podido a través de poder donarles pizarras, a poder darles materiales, tal vez no hemos podido darle en su totalidad a las escuelas, pero hemos hecho los esfuerzos y a pesar de que hemos tenido problemas con las transferencias, problemas con lo que la ENE nos cortó la transferencia para poder hacer sus pagos, estamos en la disposición de poder invertir en educación, que es un pilar fundamental junto con la salud en Potraría. generando la información vía Visión Noticias, Robin Rodríguez, Douglas Padilla.